...comer en pan. ¡Ay! Si esa mujer no me cobrara tan barato... ...por ver, vete a esta casa. Hace años que mira, tú ya no vienes a la casa. Ah, pues no me desiré, así porque... ...que te largues, hoy mismo te subo la renta. ¡Qué idiota! ¿Tienes como mi abuela? ¿Qué? 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 ¡Ay, no es un espectáculo tan desagradable sentarse a verte tragar? ¡Ya, caramba! Enrique, perdón, pero... ...dija de molestar a Vicky. Déjala que disfrute su desayuno. Ay, perdón. Con lo que veo esta mañana, en esta casa todos los inquilinos... ...se levantaron comiendo baño, ¿verdad? No te lo había yo comentado, preciosa, pero... ...esta mañana estás muy guapa, Victoria. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Ay, lo que a usted, mi amor. ¿Me quieres pedir dinero prestado? O peor aún, ¿te quieres acostar conmigo? ¡Antes muerta, cartonera de ballenas! No, no, es que es el estilo. Es que es el estilo, ¿no? ¡Ay, tu fiesta de maravilla! ¡Ay, tu fiesta de maravilla! ¡Ay, tu fiesta de maravilla! ¡Ay, tu fiesta de maravilla!